Bienvenida, Carlos Fierro. Juan Fierro. Evidentemente a el segundo lugar. Pensando que México pudiera ser el más abocado. La primera para El Salvador. Primera ocasión que se plantan dentro del área. Por toda la banda, por toda la banda. Aquella vez centralizó. Recordarán Lemus. El número está al centro. Atención, viene la salida. Y otra vez vamos a ver si llega el cuadro mexicano. Marco Bueno retrasa la pelota para Julio Gómez. Desde el arranque no escuchábamos el ole en la tribuna. Pretendía Madrigal ir para Marco. Julio va segundo, 15 minutos para el final. Sigue segundo en la juega dividida por el centro. Vicio de banda de flores. Briseño triangula. Aparece José Carlos Van Ranking. Le dan cierto espacio. Lo aprovecha por el centro. Justamente Roberto González. Aquel que inquietó a Richard Sánchez. Con aquello Gómez la baja. A Julio Gómez le metieron el cuerpo. La gente se queja de una falta. Va a recuperar Zamorano. Qué bien salió Zamorano. Sigue Zamorano. Balón hacia afuera. Y el árbitro sanciona una infracción de Francisco Flores. Cuando veíamos un equipo salvadoreño que venía dispuesto a todo. Y que había obtenido cierta salida. Cuando aquí se despacha la tarjeta amarilla para Paon Garner. Este fortachón defensa central nacido en Suiza. De madre salvadoreña. Será presionar desde ahí. Achicar sobre los agro mexicanos para evitar la salida. Cuidado por derecha. Bueno se marca la falda. México con el tiro. El arquero rechaza. Tiempo. Van Garner. En semifinales. Recordándole que con el triunfo sobre Panamá. Y lo hablábamos antes del partido. O sea que todos estos juegos después de la clasificación. Ahí está el equipo Camarillo trabajando por el sector de la izquierda. Camarillo llegaba hasta la última línea por allá. Ramirez. Ramirez. Again. Trabaja a turnar a la parte. Está pukado. Por Marvitt Baumgartner. Llega a Van Garner. Van Garner. Tiro de esquina. Van Garner. El aleja. Cubre bien la pelota Zabaleta. Yo te voy a decir una cosa Jaime amigo de Televisión. Lo obliga a tocar hacia atrás. Briseño el capitán. Buscando a Marco Bueno. Que adelanta la pelota. Y el balón se fue. Tiro libre a favor del Salvador. Hay que revisar esa jugada. Bueno para abrir por derecha. Se anima con el tiro. Rechaza a Von Garner. Se queda a México. Lo busca Bueno en el centro. Antes del desdío. Y en el centro. El rechazo. La pelota le va a quedar. Al Salvador para sacarla de su anía. El jima. Ahí es el trazo Humberto. Esta puede ser peligrosa. Sabes que de no ganar hoy. Adiós eh. Y que buena pelota. Al costado derecho. Intentando la izquierda. Ah que buena barrida todavía. Mira como se lucha eh. Ya se le subió. Y falta por supuesto. Claro. Falta de Von Garner. Falta a favor del cuadro salvadoreño. La tarjeta amarilla para el señor Leandro Martis. Para el que le bajen las revoluciones. Esa es la primera. Bueno pero estuvo fuerte el señor Leandro Martis. La jugada defensiva por parte de México. Abren la pelota para donde Flores peina. Y otra vez. Von Garner. Es duro. Es duro. Von Garner. Y le ha pegado en tres ocasiones a Marco Bueno. El árbitro sancionó falta. Vamos a ver la repetición. Ahí está. Caballazo. Vaya batalla. Es que primero va bien a este Marvin el suizo. Dice así jugamos allá en Europa. Así que aguanten. Va arriba muy fuerte. Y después viene el encontronazo. El caballazo. Allá va la falta. Le van Garner. Y tarjeta amarilla. Él está pidiendo garantías de seguridad únicamente. Pero para que para. Lo tienen dando. Y miren. Con calmita ahí. Sin problema. Miguel Ángel. Revienta el Salvador. Rebota el pollo. Atención. Acá hay golpe. Duro golpe. Sobre Luis Madrigal. El árbitro central. Hugo Cruz llega para señalar la falta. Fue un choque. Tremendo. Sobre el rostro. Sobre la cabeza. De Luis Madrigal. Pero fíjate que van los dos. Observe cómo gachan la cabeza. Llega tarde. Es cierto. Pero sin la intención. Va buscando la pelota. Se queda fuertemente golpeado. Aquí vemos. Cómo queda en ese Marvin Baumgarten. Era considerado espacio. Ya a esa altura. Ya que tenía razón. Galdá Meciera. Para la selecta. Acá hay infracción. Clara. Clara falta. Por parte de Baumgarten. Gartner. Y se tenía a tres amonestados. De hecho nomás repite a José Leemos. Deja fuera de circulación. Para evitar una segunda tarjeta. Marquero Morales. Llegaba Madrigal para empujar la pelota. Esto otra vez. Me parecía falta. El árbitro dice adelante. Baumgarten. Llegó para empujar. Salida de Hernández para Capitán Pollo. Briseño observa al frente. Deja pasar la pelota a Marco Buen. Se suelta poco a poco. Saben la medida que controle al equipo verde. Y después atacarlo. Para debutantes en primera división. Ya el fútbol mexicano. Balón largo. Largo. Para donde da la vuelta. Marco Buen. Marco Buen. Van del servicio. Cobertura de la saga. A ver si la sacan de zona de... Para dejar la cancha. Allá va Cairo Jiménez. Mete el centro. Mira. Se resbalaba el hombre que... La momia en el servicio. Flores en el trazo. Rechazo al centro. Pero ahí estaba perfectamente. Publicado. René Gómez. A rechazos del Salvador. Con Espericueta. Rechazo. Allá del Salvador. No, no suena. Llega Van Garner. La intención de tocar. No hay un movimiento de la mano sobre la pelota. Medio campo donde Gómez toca. Van Garner. Con su arquero. Morales. Y este que... ...es espacio para tratar de llegar a la marca del jugador mexicano. La cancha. Saca Hernández. Le queda arriba. A ese número tres era Marín. En lo que hay que trabajar. Chico Rolando Morales. Nuevo rechazo del Salvador. Falta ahí. Tiempo de estudio. Exceptuando la pieza de otro ajedrez que fue el penalti fallado. Pelotazo largo. Rompimiento. Viene el control de Marín. Va a un gato. Por ahora el partido está igualado uno a uno. Eso provocaría la prórroga de 30 minutos adicionales. Y ese suspiro. Cerquita del final del encuentro. Y obtuvo esa clasificación histórica por primera vez. El mejor... Viene Jairo con el servicio. Remate. Regresando el esférico. Puede venir el segundo. Ahí está el primero. Festejar. Celebrar. Con todo lo que tiene Oliver Alonso Ayala. Mire cómo la regresaban. Ahí está. Me parece que se había fuera de lugar de Oliver Alonso Ayala. Aunque finalmente lo estaba habilitando. Ruchendo Quirindongo. Y viene el primer tanto por parte. Se tarda muchísimo Galdámez. Pero salió el servicio. Viaja la pelota. Remate por parte de Baum. Garner. Ahora... El salvador la tiene Barahona. Cabezazo de González otra vez. Marvin Baumgartner. Había desaparecido. Ahora toca su primera pelota a Barahona. La habrá al costado izquierdo con Melvin Alfaro. Melvin al círculo central. Y por supuesto de la idea que haya mandado el tuco Alfaro a la cancha. La idea táctica. Definitivamente... Con balón dominado desde el fondo. Van Gardner. Va a buscar la pelota. Peña. Y también, fíjate que sin querer, a veces le facilitamos. Buca Galdámez. Allá hacia atrás. Van Gardner retrocede un poquito allá. Zabaleta para cubrir. Buena pelota para Peña. No hay fuera de lugar. Trazando el esférico con Rolando Ernesto Morales, que a su vez abre al costado izquierdo, buscando a Marvin Baumgartner. Seguramente vendrá en cortito. Así lo hace. Ahí va conduciendo el cuadro salvadoreño. Un uniforme muy parecido, Humberto. Estarás de acuerdo al que presentaba la escuadra de Nicaragua, este del Salvador. Sí, pero bueno, ese ya es... Oliver Alonso Ayala. Le decía milita en las fuerzas de los tuzos del Pachuca. Y hablando de los tuzos del Pachuca, un saludo al vicepresidente, señor Shurmy Felomina. Y me parece, Humberto, que en los primeros diez minutos del cotejo, muy entretenido por cierto, domina Salvador. Sí. Regreso corporal para con una mano sobre el palo sacarla, porque era más fácil meterla que sacarla ahí. Decíamos, le faltó... Ha sentido ese partido, a los quince minutos, Escobosa puso a ganar a México. Ya pasamos. Una marca excelente ahí desde el fondo. Richanel Lorenz. En el fondo, Marvin Baumgartner. Abriendo el costado izquierdo, este Baumgartner pertenece a una elección. No hay que dar mucha ventaja en el fondo cuando viene el trazo de Oliver Alonso Ayala. Encontrando ahí a su compañero, a su compadre, Marvin Baumgartner. Regresan con Baumgartner. Puede ir ahí al círculo central con el capítulo. El número dieciséis, Melvin Alfaro, que todavía no logra ganarle una a Michael Fecunda, pero se está mostrando... Al del gol, mire usted, Oliver Alonso Ayala se hizo presente al veinticinco, con el primer tanto salvadoreño. Me parece que, como decía Humberto Carini, coincido con él, pudieran caer más. Tejiendo bien las jugadas, mire usted que bien ilvanan las jugadas. Tocan desde el fondo. No hay prisa. Regresan con su arquero, el señor Morales. Viene el despeje. Ahí se divide el esférico, pero normalmente lo traen pegadito y a los pies. Mire usted. Como lo decía Pablo, dos muy claras para el conjunto canalero y el encuentro sigue... ...porque el sobrenombre de mi equipo en la Argentina de San Lorenzo son Los Cuervos. Muy bien. Así que le di suerte. Hay un doble contención también, el seis, que es Gianine, junto con el veinte, Alexander González. Darle una mala pasada al equipo canalero si no consigue algún otro tanto de diferencia a su favor. Y que si tú nada con las tarjetas, parece ser el reclamo hacia el arbitraje. ...banos celebrando por primera vez en el mismo torneo aquí en Conca a partir del empate uno a uno. Y Panamá ya no tiene la misma claridad para atacar ni dispone de los mismos espacios que como... ...bajaba con la pelota justamente el que ya decía Diego que cambiaba posiciones. Por aquí estaba corriendo Julio II y ahora... ...al área, al área rival. Acá lo hacen. Vamos a ver. No, no llegó la pelota hasta esa zona. ...primero y después hacer daño. Servicio largo. Ya no ha podido tomar una pelota. Marco Bueno lleva buen... ...para el juego del próximo miércoles. No importa contra quién sea. Si es contra Panamá, si es contra Jamaica. ...el que ellos quieren...